La primera ley espiritual dice que la persona que llega es la persona correcta. Esto es muy importante, porque todas las personas que pasan por nuestra vida y las que nos rodean, con las que interactuamos, las personas que vienen para quedarse e incluso las tóxicas, no llegan a nosotros por casualidad. Pero, ¿sí? Cada una de ellas es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Todo, absolutamente todo, suma en la vida. E intenta ser bueno con aquellos que te sacan de tus casillas, porque en realidad son grandes maestros. Al final, agradecerás el aprendizaje que te han dejado como legado. Cuando pensabas que solo querían lo peor de ti. Si te regalan espinas, tú ofréceles flores. Esto es muy importante, esta ley espiritual, porque muchas de las ocasiones queremos alejarnos de aquellas personas que nos están haciendo daño. Sí me alejo, pero agradezco lo que aprendí. ¿Qué me está enseñando esta persona que me está haciendo daño? Es como el perdón, o sea, que dices, ¿cuántas veces tengo que perdonar? No te digo siete veces, sino hasta setenta veces siete. O sea, esa persona que está enfrente de ti, trabaja, por medio de Hoponopono, trabaja, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y limpias esa oscuridad que puedes encontrar en esa persona, esa oscuridad que tú sientes que te está haciendo daño, pero en realidad todo tóxico te ayuda a aprender. Un ejemplo ahorita con estos dos años que hemos aventado de pandemia. Cuando te llega el bicho, tu cuerpo aprende, tu cuerpo genera anticuerpos. Entonces la única forma de generar anticuerpos es entrando en contacto con el bicho. Tu cuerpo aprendió y ya a ese virus, tu cuerpo ya no te vas a volver a enfermar de ese virus. El gran problema de este problema de dos años es que son como catorce diferentes virus. Entonces por eso es por lo que una vacuna no sirve, porque nomás esa es para un virus. Ocuparían utilizar para catorce. Entonces, y hay que agradecerle porque vamos aprendiendo. Esa es la persona que llega a nosotros, es la persona correcta. Porque vas a aprender, te va a ayudar, te va a dar las cachetadas, te va a hacer. De qué manera puede salir lo mejor de ti cuando te den espinas. Entonces, entrégale flores a la persona. Bendice a tus enemigos. Bendecir a tus amigos no tiene chiste. Bendecir a tus enemigos saca lo mejor de ti. Reciban mil y yo bendiciones.